Estando en la tierra le cobrará dicha infracción, porque a veces nosotros decimos yo le fallé a Dios y le pedí perdón, yo le fallé a Dios y me postré delante de él. El hecho de postrarnos y que Dios no perdone, no quiere decir que ese pecado no lleva una consecuencia en nuestra vida espiritual. Hay una consecuencia que a la corta o a la larga se manifiesta. Recuerda que Mateo 6, versos 12 y versos 10, 11 nos enseñan que no recibimos, no porque no oramos, sino porque oramos mal. Ahora es la hora. Un consejo, un mensaje. Con Miguel Verano. Antes de caer la noche. Dios la bendiga familia, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos en una parte de Red de Santo Domingo, lo que es El Mirador Sur, y estamos compartiendo con el Señor. Recuerda que tenemos una serie que hemos estado hablando, la cual va a ser de grata bendición para todos nosotros. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita, sobre todo compártelo con alguien para que sea gratamente bendecido. El velar y el orar. Estamos hablando de los portales espirituales, de dimensiones que accedemos y que realmente afecta nuestra condición espiritual. Recuerda que Jesús le dice en el capítulo 26, verso 41, a los discípulos, estando en el monte de Gesemaní, velar y orar para que no entre en tentaciones. Y habla acerca de estar al acecho o estar pendiente, pero ¿de qué? De no caer en ninguna falta que traiga una infracción espiritual a nuestra vida. Recuerda que a veces somos personas que oramos, pero tenemos faltas. Y al momento de tener faltas, eso viene como un AME en la calle que le pone una multa a un vehículo y esa multa nunca es pagada. Pero a la hora X que ese personaje que tenga que buscar un visado o un papel importante, esa factura le saldrá en el sistema. Y tendrá que pagarlo de una manera considerada o de una manera no consciente para poder lograr lo que realmente está buscando. Así son las infracciones espirituales. Cuando nosotros queremos alcanzar algo en el Señor o lograr algo, y comenzamos a rogarle al Señor en oración, en ruego, en ayuno, y es ahí donde esas infracciones se nos son puestas a descubierto. Y hay que pagar las consecuencias. Vemos como le pasó a David, que David cae con Belsabet, de tal manera que cuando David cae, David mata a matar a Uriah en medio del campo, lo pone en el lugar más recio, donde Uriah no acostumbraba a estar. Y esto trajo la muerte de este hombre. Pero de tal manera que David pensó que esto se había quedado acá hasta que el profeta de Dios se le aparece a David. Ahora, cuando el profeta de Dios se le aparece a David y le revela lo que David había hecho, David tiene que pagar por su consecuencia. Una infracción. ¿Cuánto nosotros tenemos mucho orando por una petición, mucho orando por una respuesta de parte de Dios, y esa respuesta no llega? Porque tenemos ciertas infracciones espirituales que hemos cometido, pero no hemos pagado. David pensó que esta falta, o este pecado, se puede decir así, iba a quedar al olvido. Iba a quedar sin pagar alguna. Recuerda que la Biblia habla en Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que todo aquel que comete una infracción, tarde o temprano, el cielo, estando en la tierra, le cobrará dicha infracción. Porque a veces nosotros decimos, yo le fallé a Dios y le pedí perdón, yo le fallé a Dios y me postré delante de Él. El hecho de postrarnos y que Dios no perdone, no quiere decir que ese pecado no lleva una consecuencia en nuestra vida espiritual. Hay una consecuencia que a la corta o a la larga se manifiesta. Recuerda que Mateo 6, versos 12 y versos 10, 11, nos enseñan que no recibimos, no porque no oramos, sino porque oramos mal. Recuerda que Mateo 6 también, versos 6, 7, 8 y 9, Jesús enseña a los discípulos de la manera que no deben orar. Dice, no ores como los escribas y los fariseos. No era que los escribas y los fariseos no oraban, era que su oración no iba alineada a lo que era el propósito de Dios manifestar a su vida. Entonces, así hacemos mucho nosotros. Estamos en el Evangelio, estamos buscando la gracia, el rostro del Señor, pero nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento va alineado a lo que le estamos pidiendo, o va desalineado, es la palabra, a lo que le estamos pidiendo al Señor. Y por eso Dios no nos puede otorgar esa bendición, ese favor que nosotros queremos. Recuerda, las infracciones se pagan, así que si usted tiene una infracción, una multa espiritual, páguela. Así que vela y ora para que no entres en infracción espiritual. Así que Dios te bendiga. Shalom. 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 Gracias por ver el video.